Música 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 Ayaka ¿Por qué no vuelves Te extraño demasiado? Música 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 Esto es turno para actuar Jakubu Música 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 Después de haber aprendido de su pasado y abrazó el odio hacia su madre, aún desafiando la oscuridad, que es uno de los caminos que piensas tomar, la diversión que teníamos termina hasta ahora, al final Yakumo será devorado por la noche eterna al igual que su madre. Transmite un mensaje para el doctor, dile que hemos encontrado el contenedor perfecto para el alma de su hija. Gracias por ver el video.